Oye, caminando un poco de tema, ¿qué huele a Post Malone? Huele a bebé, güey. Sí, huele a bebé. Sí, huele a bebé. Sí, huele a bebecito, güey. Su ropita queda bien suaviter, güey. Qué bebecito. La neta bien a gusto es eso, güey. La neta es el vato más buena onda, güey. Sí, se ve un pedo. ¿Cómo estuvo eso? De que le abriste aquí el concierto. Estuvo chido. Buscaron a alguien que le abriera el concierto a este vato, güey. Y nos propusieron ahí como, ah, está este, este, este. Y ya vio el trip que traíamos nosotros y le rafió, güey. Ay, pues este, güey. Vámonos. Y ahí lo topé. Tigo, es tan buena onda que al... Yo creo que, este... Pues sí, güey. No, no. Por ejemplo, aquí en el After había mucha raza que... Te apuesto que yo tampoco ni conocía, pero eran los mejores amigos de Post Malone, güey. Era raza mexa, güey, machín. Y, ah, qué pedo con este güey y este güey. Ah, qué onda. O sea, la neta, el vato más buena onda que... Que pueda haber, yo creo, güey. Y ya me había dicho... El Anderson Pan me dijo lo mismo. Oye, vas... Porque vio que le iba a abrir el concierto y me mandaba de felicidades. Me dice, ese vato es el mejor vato que vas a conocer, así. Y otro compa también me dice, es... Good, good dude. Esa good dude. Todo. O sea, acá de que, pues, es una buena onda. Y qué bizarro el trip visual con el... Digo, el güey en sus entrevistas y en sus pláticas se ve muy tranquilo. Sí, güey, sí. Pero es así que todo patúa a la verga. Sí, no, paricero, pari. Jugando al beer pong y así, güey. ¿Sí está muy beer pong? Sí, sí, sí. Y la neta nadie grabó porque, pues, sí, no, no. No es todo privado acá, güey. Ajá. No celulares, te quitan el celular, lo ponen en una bolsita. Ah, no, pues así todo el mundo estaría tranquilo, güey. Sí, está bien tranquilo y todo. Sí. Me gustó mucho.